En las instalaciones de Farmacia Camacho en Villaligia se llevó a cabo el sorteo que dio por finalizada la promoción Farmacia Camacho, la farmacia que lo lleva al Mundial Brasil 2014. Esta promoción consistió en el sorteo de cinco pantallas de 32 pulgadas, así como un viaje a la Copa del Mundo para una persona por un periodo de 13 días y que tendrá la posibilidad de presenciar los Juegos de Costa Rica ante Uruguay el 14 de junio, contra Italia el 20 de junio y, por si fuera poco, el tercer partido frente a Inglaterra el 24 de junio. Los ganadores de las pantallas fueron Rodrigo Rodríguez de Pueblo Nuevo de Cajón, Yadira Valverde de Barrio Sinaí, así como Heiner Jiménez, vecino de Pavones, Raúl Segura de Chimirol de Rivas y Renato Escafidi de Villaligia. Todos ellos se mostraron muy contentos con el premio obtenido, sin embargo, el máximo ganador de la tarde fue un vecino de Peñas Blancas. Hablamos de José Francisco Mata, quien tendrá la extraordinaria oportunidad de viajar a la Copa del Mundo y vivir de cerca la élite del fútbol mundial. Bueno, muy contento, muy contento porque, como todo, es una suerte y no esperaba que yo fuera favorecido. Vine por cumplir el llamado que me hicieron y para ver qué oportunidad había, y con tanta suerte que fui favorecido del viaje a Brasil. ¿Es seguidor del fútbol mundial, don José? Sí, claro que sí, sí, sí. Es lo que más me encanta, lo que veo, digamos, en la televisión, la mayor parte del tiempo es el fútbol, que es mi pasatiempo. ¿Ya dimensiona o se visualiza sentado viendo a Costa Rica ante Inglaterra, ante también lo que es Uruguay y ni qué decir ante Italia, don José? Bueno, esperemos primero Dios que me dé esa oportunidad, me dé salud para ese día y tendremos que pensarlo ya muy en serio cómo se va a hacer eso, ¿verdad? Van a ser 15 días en total. ¿Ya ha salido anteriormente del país o esta será la primera vez, don José? No, no, yo he salido ya del país, sí. He salido a los estados, he ido a México, he ido a Chile, pero ya sí a un país como Brasil, que siempre he añorado conocerlo y creo que esta vez se me está prestando la oportunidad. Farmacia Camacho le da esta gran oportunidad. ¿Es vecino del centro de Peñas Blancas o de qué lugar puntualmente, don José? Yo vivo en el centro de Peñas Blancas, pero como la Farmacia Camacho me queda en Palmares, ¿y para qué venir hasta acá, verdad? Siempre he sido un cliente de Farmacia Camacho. Ustedes hoy testimonio de que Farmacia Camacho lo lleva a la Copa del Mundo, de que cumple lo que promete, pues para la opinión pública es importante, sin lugar a dudas, don José. Claro que sí, eso es muy importante porque no todos los comercios dan esas oportunidades. Respecto al formato del sorteo, el licenciado Cristian Ceciliano fue el encargado de dar fe de la transparencia y validez de la rifa. Sí, efectivamente se hizo un procedimiento para seleccionar hoy a seis personas preclasificadas. Se escogieron, según los locales de Farmacia Camacho, se escogió el día viernes un ganador de local en Cajón, también se escogió un ganador de local en Palmares, un ganador de local en Barrio Sinaí y tres ganadores de local aquí, del local número uno en Villa Ligia. Se citaron el día de hoy y resultó ganador el día de hoy, don José Francisco Mata, que hizo su compra y depositó su tiquete en el local de Farmacia Camacho en Palmares. Por su parte, el gerente general de Farmacia Camacho, Esteban Rodríguez, se mostró muy agradecido con la fidelidad de sus clientes, a quienes dichosamente les cumplen lo que les prometen. Ya imagínense, mucha felicidad y saber que fue gente puramente aquí de la zona, el premio fue muy bien repartido porque fue gente de Peñablanca, don José, que fue el ganador, el Chimirol, de Pavones, eso me da mucha felicidad porque sé que no solo gente de los alrededores, sino que tenemos clientes por todo lado. Entonces, ya imagínense, terminar esto hoy para mí es una felicidad y cumplir nosotros también, es una felicidad porque estamos cumpliendo con el premio, cumpliendo con todo y eso es importante porque hay que ver que si uno ofrece algo hay que darlo, ¿verdad? Lo cual sin lugar a dudas le da más credibilidad ahora a Farmacia Camacho en Cajón, en Villa Ligia, también la macrobiótica en Barrio Sinaí y eso pues positivamente, doctor. Exacto, exacto, nosotros estamos para servirle a la clientela, a nosotros con puntos estratégicos porque estoy seguro que son puntos muy buenos, que son puntos como en Cajón, la gente Cajón es muy agradecida porque agradece que uno ponga negocios allá de ese tipo porque la farmacia es una cosa de primera línea, entonces yo me siento muy bien por eso. Nosotros siempre hemos tratado de dar un buen servicio y puntos estratégicos, ¿verdad? Para cumplir. Finalmente, doctor, recordémosle al televidente de TDN, don José Francisco, disfrutará un total de cuántos días y por supuesto estará en los tres partidos de Costa Rica. Sí, don José, bueno, una bendición que haya pegado a ese señor, va a estar 12 días, son 13 días, 12 noches, son realmente, son 12 noches, las tres entradas a los tres partidos, ¿verdad?, de la selección, va con un avión de ticos y con gente tica, o sea, va de sus zumbies, son muy bonitos y increíbles, o sea, para nosotros eso es muy bonito y felicidades, que hagan ahora en junio, va para allá. Pensando de inmediato, doctor, cambia el cassette de lo que es este, del séptimo aniversario, se viene el octavo y a partir de marzo se viene una nueva promoción de Farmacias Camacho. Exactamente, a partir de marzo se viene ya la nueva promoción, no puedo adelantar porque todavía estamos definiendo, pero va a ser primicia a los canales y vienen muy buenos premios, viene algo muy interesante, entonces que esperen y que sigan confiando a la gente, a nuestros clientes de la zona en Farmacias Camacho. El Mundial Brasil 2014 dará inicio el 12 de junio y se extenderá hasta el 13 de julio del año en curso.